Canal 6 TV Ante esta temporada de frío, autoridades del sector salud, así como de protección civil, hacen un llamado a la población en general para extremar precauciones y evitar tragedias ante una intoxicación por monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas venenoso sin color ni olor que puede causar la muerte y es generado por el mal funcionamiento de estufas, calderas, calentones y el uso de leña o carbón para calentar las habitaciones. La mayoría de los casos de intoxicación por monóxido de carbono generalmente ocurren durante la temporada de frío, cuando las familias buscan protegerse de las bajas temperaturas utilizando anafres o equipos que consumen el oxígeno, y al no estar bien ventiladas las áreas, provocan la muerte de las personas. Los síntomas pueden confundirse con otra patología, como una intoxicación alimentaria, un cuadro gripal, un problema neurológico o cardíaco. El principal riesgo es que en muchos casos la persona no es consciente de los síntomas, por lo que ante una situación como la anteriormente descrita, es importante acudir de manera inmediata a su unidad médica más cercana. Las personas intoxicadas por el monóxido de carbono pueden presentar dolores de cabeza, náuseas o vómito, mareos acompañados de cansancio, desmayo o pérdida del conocimiento, alteraciones visuales, incluso convulsiones y entrar en estado de coma. Lo que el afectado debe hacer de manera inmediata es salir a tomar aire fresco, abrir ventanas y puertas, apagar artefactos de gas, anafres o braceros y salir inmediatamente de su domicilio. A la brevedad debe acudir a la clínica más cercana para recibir atención médica. Hay que generar conciencia de que se expone la vida de toda la familia al hacer uso de este tipo de artefactos en esta temporada de frío.